...como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir. La tiene Edgar Andrade. ¡Le pega, le pega! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Ay, tiene la pelota, se le escapa y le vuelve a quedar! ¡Le pegó un zapatazo! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Le va a pegar y le sacó un chancletazo! ¡Le va a dar! ¡Nuevamente el arquero, estado excepcional! ¡No hay goles! ¡Qué bien como se comió el... ¡Tremendo disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Es el momento!